El concurso, como ustedes saben, consiste en que madres sorteadas pueden durante 70 segundos sacarse de nuestras salas absolutamente todos los productos que quieran. Tan solo necesitan realizar una compra por valor igual o superior a los 70 bolivianos. Vamos a hacer cuatro sorteos a lo largo del mes de mayo que serán televisados al vivo. ¡Suscríbete al canal!